Hola, hola Marce, nos movemos un poco Esa Que andas buscando en la azotea Que diez pescados hay en la heladera Que no es necesario andar corriendo Que muerto de hambre estás, yo te comprendo Si te cruzas por delante mala suerte da Lloras porque te tiran zapatos Te comparan con los demás gatos Que sigue caminando en tu estadía Y no tengas problemas con tu vida Esa Si te cruzas por delante mala suerte da Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lloras porque te tiran zapatos Y te comparan con los demás gatos Sigue caminando en tu estadía Y no tengas problemas con tu vida Si te cruzas por delante mala suerte da Si te cruzas por delante mala suerte da Gracias Vamos 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 Vamos